Hola, mi nombre es Avery Ares. Tengo 28 años y vivo aquí en Los Ángeles. Yo me vine a Los Ángeles para ser una torrista de la NBA. Después, para Los Ángeles Rams. Pero todo eso lo dejé porque perseguí mi sueño de bailar bachata. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Mexe intervormen! ¡Wow! ¡Wow! ¡Standing ovation definitivamente! ¡Mobre! ¡Standing ovation! ¡Gracias! ¡Bien perrona! ¡Amazing! Como dicen los gringos, la verdad me encantó. ¡I like it so much! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Queen! ¡Mobre! ¡We can't wait to see you again! ¡Yay! ¡Ay, buenas! ¡Thank you so much! ¡Four passes for you! ¡Gracias! ¡Congratulations! ¡Thank you! ¡Con cierto! ¡Me doy ganas como de bailar bachata! ¡Venga, venga! ¡Desnante! ¡Vale, le pongo la música! ¡Sí, eres bailarín! ¡Mírenla! ¡Oh, doble! ¡Una copa! ¡Don Cheto, la manita! ¡La manita! ¡Eh, Don Cheto, ¿qué anda viendo, Don Cheto? ¡La ha visto a los ojos! ¡La patita! ¡No, no se bailaba, Cheto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Gracias!